¿Por qué no lograste hacer de verte una perra? Necesito fuego en mi equipo. Sé lo que necesitas, Cheryl. Porque sé quién eres. Prefieres que la gente te tema a agradarles. Entonces usas el terror y la intimidación. Eres rica, así que nadie te dice nada. Pero soy la prueba viviente de que tu seguridad, ese título que tú llevas como corona, no durará. Eventualmente habrá consecuencias. O, tal vez, ya están sucediendo. Y tal vez, esa consecuencia, soy yo. Betty y yo venimos juntas. Si quieres a una, la otra viene. ¿Querías fuego? Lo siento, Cheryl Bombshell. Mi especialidad es el hielo. dragón, me cierro tanto. ¿Qué es lo más ? ¡Suscríbete al canal!